¡Bienvenido a la tele realidad! Bueno, vamos de inmediato, antes de iniciar con todo el acontecer deportivo, destacar que este jueves y viernes se va a llevar a cabo un gran operativo médico en La Ceiba, Iglesia de Dios La Ceiba, carretera de Higüey, Macao, sección La Ceiba del Salado, con el pastor Hermes Cedeño, ahí vamos a estar junto a Iván y parte del staff de este show del mediodía. Así es que jueves y viernes vamos a estar en ese gran operativo médico en La Ceiba. Y bueno, entrando de lleno en el ámbito deportivo, el Licei, ayer ustedes saben que cada uno de los partidos de Licei Águila concita, desde el punto de vista de las expectativas, algo inusitado. De por vida, antes de la actividad de ayer, ellos estaban en empate, en la serie particular, 478 partidos ganados cada uno, 22 títulos también, y hay prácticamente una polarización entre estos dos conjuntos. El Licei con César Valdés, que se ha convertido en el más diestro lanzador, que tiene una efectiva aparición cada vez que le toca enfrentarse a las águilas y baeñas. Ayer ganó. Vamos a ver parte de esa emotividad, de ese estilo tan suyerevis del colega Franklin Mirabar. Adelante, vamos a ver. Bueno, ahí vimos a Franklin con su estilo tan particular, que qué hace o no ha revolucionado la narración deportiva, algunos no están de acuerdo, sin embargo, hay que llegar a esa conclusión de que el hombre por mucho ha revolucionado la forma de la narración. Hay un fanático con Pueblano, mi hermano, mi amigo Rudy Rosario, que es hermano, por cierto, el ex poseo de la Policía Nacional, que es lo que se llama un fanático fiel de su equipo, las águilas y baeñas. De forma estoica, él va al play, fíjense ustedes cómo se viste. Vamos a ver cómo él llega al play y luego cómo sale. Vamos a ver estas imágenes. Adelante. El amigo Maldósus Lombrero. Maldósus Lombrero es el amigo. Para salir del amigo Maldósus. Héctor, dime. Me parece que es interesante porque como se ha establecido, la mayoría de los dominicanos que siguen la pelota son liceístas. ¿Cuál es el número mágico para el liceo y clasificado? No, todavía hablar del número mágico un poco extemporáneo, todavía falta mucha actividad y ya el liceo está en parte en el cuarto lugar con el escogido y ya salió del sótano. Mira, ayer Iván Ruiz estaba en el Staples Center con su Dulcinea del Toboso, su señor esposa. ¿Qué pasó? Dulcinea del Toboso. Vamos a ver esas imágenes exclusivas del Staples Center que estaban viendo Los Ángeles Lakers, Iván y Laura. Vamos a ver ese corte. ¿Dónde era que estaban estos? ¿Dónde está el Staples Center? ¿Y dónde está el Staples Center? ¿Dónde eso pertenece a Los Ángeles? ¿Y a Los Ángeles? ¿Dónde qué es eso? ¿Qué tipo de estadio es? Mira, mira, mira. Mira qué imagen. Ahí está. Muy bonito. ¿Y ya finalmente de último minuto? ¿Cómo cuánto va en una entrada ahí? ¿Dónde está Iván? Yo creo que lo que yo me gano es un año. Mira, antes de terminar, firmó atención los meses de Nueva York, llegaba a un acuerdo calientito apenas hace un par de minutos con Mark Schetzer y ahora van a tener el mejor one, two de todo el béisbol con Jacob de Gron y Mark Schetzer. 130 millones de dólares por tres años a razón de 43 millones, un poquito más de lo que gana Aventura. Seguimos con más. Gracias.